Mejor de mañana, bienvenidos. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un placer enorme conocerlos, porque los nombramos tanto, que los musilocos, que en el teatro... Y finalmente los tenemos acá, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. Estamos muy contentos, la verdad. Estamos re contentos con lo que va a pasar esta semana, la temporada, así que... Nos ha acompañado la gente, así que venimos muy contentos. Y ya son las últimas funciones este fin de... Son las últimas funciones, así es, hasta el domingo puede la gente ir a vernos. Vamos a estar ahí en el cine Teatro Plaza, a las 16 horas. ¿Hace cuánto que están los musilocos en el mundo? Y nosotros cumplimos... ¿Cuándo nacieron? No, lo hace bastante. Hace mucho. El proyecto empezó hace unos 10 años. Ah, yo me acuerdo del programa de Gise, ¿puede ser? Sí, sí, sí. O sea, cuando comenzamos, éramos... A ver, nosotros somos docentes. Sí. Y de música, ¿no? Profes de música. Y siempre hemos tenido como esas ganas de hacer cosas desde parte de lo artístico y todo eso. Bueno, entonces, hace como 10 años empezamos de la mano de Claudio Martínez, gran amigo. Ay, damos un beso al cielo. Exactamente. Pero en el 2004 ya fue la primera vez que nos animamos a armar temporada, que empezamos a trabajar un poco más en serio en el proyecto. Y bueno, a partir de ahí, lo único que ha hecho es crecer, gracias a Dios. Ahora ya estamos acompañados por una banda. Y en 10 años han visto cómo se ha renovado ese público, ¿no? Los que nos fueron a ver quizás en algún momento ya son adolescentes. Exactamente. Y van llegando nuevas caras, nuevos niños. ¿Cómo ven los niños de hoy en comparación con los que trataban en aquel momento? Qué buena pregunta. No, la verdad que, bueno, van cambiando los intereses de los chicos. Y nosotros el show también lo tenemos que ir adecuando a esos intereses que van pasando a los chicos. Por ejemplo, hay chistes que los vamos modificando. Que capaz que ya no le dan risa porque están tanto con el celu, con la tablet. Son otros los chicos. Tal cual. Y tenemos que, bueno, nosotros también ponernos al día con eso para que sea gracioso el show. Claro, claro. Sin duda. ¿Han notado, por ejemplo, me decías que sos profesor, que la música ha llegado a ser un tipo de terapia para chicos o para gente grande? Por supuesto, la música es algo que, claro, es fundamental. Es una forma de expresión y eso libera. Entonces, a veces, tanto grande como chico pueden encontrar una buena terapia. O sea, la música no es solamente ser famoso o ir a un teatro o estar en un programa de competencia, viste, como los que están ahora. La música te acompaña todos los días, a cada rato. Entonces, puede ser terapéutico, sí. Sobre todo en la pandemia, ¿no? Fueron tiempos tan difíciles que la música era como una re-compañía para muchos. Y, de hecho, ustedes estuvieron haciendo algunos shows virtuales. Así es. Estuvimos haciendo algunos shows por streaming. Así que, bueno, también para no quedarnos y seguir en esto, estuvimos trabajando también y en lo interno. Estuvimos capacitando, hacíamos entrenamientos de lo teatral. Lo nuevo, digamos, la música, todo lo que adaptarse. Así, ¿y qué musilocos? ¿Qué fusionan? Música que hacen ustedes, por ahí, para el que no los conoce, está del otro lado. Música creada por ustedes, en vivo, van surgiendo nuevas canciones con los chicos, los chicos participan. ¿Cómo está el show? Claro, bueno, la idea es esa, exactamente esa. Que la idea es que participen los chicos y no solamente los chicos, sino los grandes también. Los hacemos bailar, los hacemos cantar. Qué bueno. Hacemos muchos géneros de música, pasamos del folclore, hacemos cumbia. O sea, justamente el show tiene un fundamento que es el viaje y eso nos permite, digamos, de alguna manera, pasear por toda América. Ay, lo es. Muy bueno, eso. La música, cultura, o sea, cultura distinta. Con esa excusa del viaje, conocemos distintas culturas de América. Así que ahí se enriquece. Como decía Gaby, es un show familiar. Así que por ahí te vas a encontrar con algunas canciones que tienen ya varios años. Y también tenemos nuestro repertorio que hemos ido creando en estos años. Hemos ido encontrando por ahí justo la chispa justa para hacer una canción. Encontrar el motivo justo para meter una canción nuestra. Así es que, bueno. Me imagino también que ustedes se deben divertir mucho trabajando más allá de que uno tiene un guión y se rige por eso, se entretienen y eso también es la conexión con el público a la hora de hacer la función. Sí, tal cual. Eso es así. Es como te subís al escenario y todo lo que te pasa fuera es como conectarte directamente con el público y divertirte. Más ahora que ha pasado tanto tiempo que estuvimos atravesando esta pandemia, que estuvimos tan alejados de los escenarios, que hicimos streaming, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Es que el calorcito de la gente de tenerlo ahí. Ver las caras, las risas. Viste, fue como una cosa de adrenalina, sí, buenísimo. Me gustaría que repasemos las fechas porque seguramente hay muchísimas familias que están con los chicos ahora que quieren ir a conocer a los musilocos. ¿Teatro Plaza este fin de semana? Este fin de semana ya nos queda el viernes, o sea, hoy, mañana, sábado y el domingo. A las 16 horas son todas las funciones. Y me contó un pajarito llamado Celeste, que tenemos entradas, me decimos el nombre, que es la productora del espectáculo, que tenemos entradas para regalar a las familias. Así que si participan a través de nuestro WhatsApp, 2616-5777, nos escriben, quiero ir a ver a los musilocos, quiero ir a ver al teatro, ya van a estar participando para llevar a los más pequeños de la familia a disfrutar de este show que es único. Y nos gustaría verlos en acción. Por supuesto. Queremos ver qué tan locos están estos musilocos. Ahí miren. Les vamos a invitar a pasar al cine del estudio. Ustedes en pantalla están viendo la invitación para no perderse este show precioso en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. Vamos entonces con ukelele y guitarra a disfrutar del show de los musilocos. Adelante. Vamos, que ya se viene, que ya comienza, el musiloco recita. Vamos, que ya se viene, que ya comienza, el musiloco recita. Somos los musilocos y traemos un show sensacional. Nadie podrá quedarse demasiado tiempo sentado en su lugar. ¿Qué dicen? Todo el mundo, mano arriba, mano arriba. Todo el mundo, saltando en el lugar, saltando. Todo el mundo con la ola. Con la ola. Terminamos girando sin parar. ¡Hey! 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 Un gran aplauso. Mirá, si a nosotros nos dieron ganas de bailar, ni te encuentro a los chicos en el teatro. Una más. Bianca estaba muy enfiestada y dice que quiere un tema más para bailar con ustedes. ¡Hola, Maro! Esta, esta. La dama la hermana, bonita. ¿Bianca? ¿Vamos a bailar con los musilocos? Una pequeña curio. Cuando yo diga aloha, Hawái, miren, vamos a hacer así. Aloha, Hawái. Las manos para un lado. Aloha, Hawái. Listo. Listo. Perfecto. Mar para el otro. Aprendida. Lero, lero, sube la mano. Ajá. Lero, lero y cucú. Cucú. Vamos a explotar. Bien, listo. ¿Listo? Vamos, vamos. Listo. Y dice... Si tú tienes muchas ganas de cantar, la, la, la. Si tú tienes muchas ganas de cantar, la, la, la. Aprovecha la ocasión, si no hay oposición, no te quedes con las ganas de cantar. Ahora. Aloha, Hawái. Aloha, Hawái. Mar arriba. Ahí. Lero, 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 lero y cucú. ¡Esa! ¡Esa! ¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. ¡La, la, la! ¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. ¡Esa! Aprovecha la ocasión, si no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. ¡Bravo! ¡Aloha, Hawái! ¡Vamos, ay! ¡Aloha, Hawái! ¡Ay, lero, lero!